Muy buenas a todos guardanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde como cada semana os traigo todos los cambios del reinicio semanal y sus actividades y también, en especial esta semana del 9 de abril hasta el próximo martes tenemos la semana de arco y nos dicen Un impulso de energía del viajero se ha propagado por el sistema infundiendo a todos los guardianes con energía de arco aumentada En respuesta, el comandante Zavala ha declarado una semana de celebra putuciones Los caminos de las subclases de arco han sido renovados y mejorados, para obtener más información consulta tal 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 ya os informaré yo Luego pasaremos por las notas del parche en otro vídeo porque es que son muchísimas, supongo que ya lo habréis notado con la actualización Dicen que muchos comerciantes de la torre ofrecerán contratos de portadores de arco, ahora les echaremos un vistazo y que completarlos con estilo Al participar en actividades de quemadura de arco Luego también nos dice que habrá nuevos gestos con temática de arco y que estarán disponibles hasta ahora les echaremos un vistazo a todo eso Y a la aventura del señor del trueno En cuanto a eso no hay mucho más que decir porque muchos ya la hemos completado Pero si aún no lo habéis hecho os recomiendo totalmente hacerlo, incluso aunque tengáis el exótico porque es totalmente única Así que bueno, ahí os digo eso y vamos a comenzar con el reinicio Vale, en cuanto a los cambios semanales del nómada tenemos el contrato Pero sí señor, soy determinante, que nos pide 20 puntos ganando partidas en Gambito Una victoria vale 4 puntos y las derrotas os restarán 2 puntos Anteriormente las victorias eran 3, las derrotas creo que seguían siendo 2 y eran 15 puntos en lugar de 20 Pero así, entre comillas es más sencillo y bueno, sí, es más sencillo En fin, lo han hecho para aquellos a los que les será algo más complicado Y además de eso hay otro montón de cambios y como os digo pasemos por las notas del parche Y todos esos cambios más tarde con las notas del parche en otro vídeo Porque hacedme caso que son muchas Luego tenemos el contrato Gages del oficio que nos pide obtener un tanto por ciento de puntos Derrotando enemigos, guardianes e ingresando motas Básicamente jugando Gambito, así que suerte con ello y con las recompensas En cuanto a los moldes que nos ha traído Hada 1, como veis nos los ha traído todos Uno de los cambios de esta actualización es que nos iba a traer todos y cada uno de los moldes actuales en fragua O sea, bueno, de las fraguas, así que aquí tenemos el de la ametralladora, el fusil automático, el cañón de mano, la espada El fusil de francotirador, el arco y el fusil de pulsos Si os faltaba cualquiera ahí está, así que suerte con ello En cuanto a los semanales para clanes, tenemos amigos que nos pide completar 3 partidas de Gambito Supremo con compañeros de clan Suerte para que sean victorias Tenemos este otro que nos pide completar cualquier incursión con compañeros de clan Este otro de aquí nos pide completar 4 partidas de Grisol con compañeros de clan De hecho, creo que tienen que ser victorias, así que suerte con ello Y también ocasional que nos pide completar el ocaso con compañeros de clan En cuanto a desafíos de incursión, tenemos ritual de invocación para último deseo Y una para todas y todas para una en cuanto a azote del pasado En cuanto a los modificadores del armero, esta semana tenemos el de resistencia Y el de empuñadora de ícaro, que mejora la precisión estando en el aire Estaba fijándome en los vendedores y sus contratos, pero al margen de este de aquí Y este otro de aquí, el resto no tiene nada que ver con la energía de arco Así que no sé si es que este otro par de vendedores, en plan Zabala y Shaxx No venden este tipo de contratos o qué onda con ello Pero bueno, una de las cosas que sí tendremos que hacer es ir a hablar con Amanda Holiday Para lo de la fiesta de las almas perdidas Así que ahora le echaremos un vistazo Y esto de hecho lo miraremos después, al final del vídeo como siempre Como veis, si visitáis a Amanda Holiday en el hangar Os volverá a dar la misión del diario del Cryptarca de la Recife Y bueno, si queréis completarla, ya vosotros ya hice la guía hace meses Cuando la lanzaron por primera vez Y si aún no lo habéis hecho, como os digo, aunque tengáis el arma Hacedla, porque está guapa Y no sé si desbloquea algo más de Triunfos o algo así exclusivo Pero os la recomiendo si no lo habéis hecho Y saludos a este suscriptor de aquí En cuanto al contrato de se busca de esta semana Tenemos a Cor de Arcadio Que toma lugar en Nessus Así que suerte con ello En cuanto a los contratos semanales de Petra Que esta semana se encuentra en el litoral Justo aquí Nos ha traído la misión del Mensajero Roto Luego tenemos Guerra por la Ciudad Unica Que nos pide completar 8 contratos diarios Desafío Ascendente Que enseguida os muestro dónde se encuentra esta semana Y el Portal Entre Mundos Que os pide completar un tanto por ciento de actividades en el Pozo Ciego El desafío Ascendente de esta semana Podréis encontrar en los Jardines Dejadme un segundo abrir el mapa para mostraros dónde está exactamente Ahí lo tenéis justo aquí abajo Y pues nada Ahí lo tenéis suerte con ello En cuanto a desafíos semanales Tenemos el de Hada 1 Que nos pide forjar dos moldes de arma cualquiera Luego tenemos el de las recompensas de clanes Que nos pide obtener 5000 puntos de experiencia para clanes No son necesarios los contratos ya desde hace unas semanas Pero también dan más puntos Tenemos el de Ikora Que nos pide completar 20 contratos De cualquier tipo Y en cuanto al punto crítico de esta semana Lo tendréis en Io Pasando a la operación heroica Que podéis hacer esta semana Tenemos Prometeo Postmoderno Y en cuanto al Susurro Ahí estamos Por fin trae el Daño Solar Que es el último que me falta para obtener la pinche nave Exotica Y no la he obtenido antes Porque no me interesaba Vale, pero yo qué sé Al cabo de un tiempo dije Venga, voy a ponerme a ello En cuanto a otras actividades Pasando al Crisol Esta semana Toda la semana Tenéis el modo de juego Chaos Para darle caña a los modificadores Y las nuevas ventajas que hay de Arco Además de poder completar antes los contratos Y por cierto, como os digo Luego pasaremos por los cambios Que son un montón Vais a flipar con ello Y también Están disponibles los catalizadores Que no se me olvide deciros Los de Regimen Suros Prospector Rey de las Ratas Y ahora no me acuerdo cuál más Os lo comentaré al final del vídeo Cuando lo recuerde Como cada semana Nos piden completar 5 partidas de Crisol Para obtener equipamiento poderoso Pasando a Gambito En cuanto a Gambito Supremo Nos piden completar 4 partidas de estas En cuanto a Gambito Normal Nos piden completar 3 En cuanto a la decisión Nos piden obtener los 100 puntos De esta semana Ya sabéis que los del nivel 3 Dan más puntos Y si no me equivoco Dan 25 Por cada compleción del nivel 3 Así que tendréis que hacer unos 4 Pasando a otro tema En cuanto a las misiones De historia heroicas De hoy en particular Tenemos Sacrilegio Bucle Prueba mortal Secuestro Y Omega Los modificadores de hoy Para misiones Bueno De la semana Para misiones Y asaltos también Son Quemadura de Arco Vidrio Que hace que la salud Y los escudos Se reduzcan a la mitad Pero se recuperen El doble de rápido Y Granadero Que hace que las granadas Se recarguen más rápido Y causen más daño Así que sacadeles partido En cuanto a los asaltos De la vanguardia Como siempre Nos piden completar 3 de estos Usando una subclase Con el mismo elemento de luz Que alguno de vuestros compañeros Y en cuanto a ocasos Tenemos un mundo orgánico El contrabandista Y el cubil hueco Dejad en los comentarios Cual preferís que haga Esta semana Intentando jugar solo Sin morir y con armas Pináculo O algún otro desafío De estos Porque es que últimamente No paramos de ponernos desafíos Y luego también Esta semana En Ciudad Unérica Tenemos el Lepetra Que nos pide completar Dos de sus contratos semanales Y ya Terminados con todo eso Vamos a ir A Eververse Y por cierto Como os digo Al final os comentaré Todos los catalizadores ¿Vale? Que ahí no sé Por qué no recordaba El último que nos queda En cuanto a Eververse Esta semana Podréis obtener Baile novedoso Baile fluido Las Sparrows Aullido del viento Y patrulla de vigilancia La nave exótica Zorro Mero de Ante Esta está guapa Y por cierto Le podéis aplicar El Shader de Kalus Y está aún más guapa Tenemos la nave Borpil 8 Tenemos la carcasa Exótica de Plasma La proyección Con Shiba De la que utilizamos Hace un tiempo No sé por qué Han traído Lo de la Shiba De vuelta Porque ya sabéis Que iba a haber Shiba Originalmente En Destiny 2 Antes de su lanzamiento Así que yo que sé Sospechoso Sospechoso Dejad vuestras teorías Abajo en los comentarios Luego Tenemos las botas Para cualquiera De las clases Dependiendo de Con quién visitéis A Teseveris Tenemos el Ornamento Exótico Vigilia Para San 14 El Ornamento Cueste lo que cueste Para el Sniper Único Superviviente Este par de efectos De Teletransportación Shader Sigma Y creo que en cuanto A paquetes No nos ha traído Nada nuevo Tenemos este de aquí El paquete Tiempo Supremo Que es de Alguno de los nuevos De las nuevas armas De Gambito Supremo Y paquete De Idad Celestial Como veis Han retirado El que traía Ah no De hecho Sí Han retirado El que traía El de ¿Cómo se llamaba? Susurro del gusón No de hecho Espino No sé por qué Lo han retirado Pero bueno Ya os informaré En cuanto a recrese Y eso Chicos y chicas Son todas las novedades En cuanto a los catalizadores Oh me Es cierto El directo de hoy Que hago todos los martes En mi canal de Twitch Tenéis link abajo En la descripción Probablemente que empiece Bastante más tarde Porque antes Como os digo Pasaremos por las notas Del parche Pero aún así Si aún no me seguís Tendréis link Abajo en la descripción Seguidme porque Va a estar guapo El de esta semana Probando todas Las Bueno Todos los nuevos cambios Que ha traído la actualización Y viendo que más hay de nuevo Incluyendo la Arbalesta Que todos sospechábamos Y teorizábamos Que esta semana Podríamos empezar a obtenerla Así que Veremos si es verdad Y por cierto Si sabes cualquier cosa Al respecto También Dejadla en los comentarios Y así todos Estaremos al tanto En cuanto a los catalizadores El que me faltaba Deciros era el de Luz directa Vale Tenemos el de Luz directa El de Regimen suros Rey de las ratas Y el lanzagranadas Prospector Ya os expliqué Cómo se obtenían La mayoría En asaltos Y ocasos Salvo por Regimen suros Que se obtiene En crisoli Eso y más También os lo detallaré En el próximo vídeo Con las notas Del parche En el que incluiré Todos los cambios No solo a estos Sino a los contratos Las ventajas Modificadores Y mucho más Dichos guardianes Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido De ayuda Espero que hayas Un muy buen día Una muy buena semana Suscribíos si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós